Oh, pero y esa falta de respeto, di que en mi página usted venía a hablar mierda, olvídese de lo que yo sea, mi pana, usted no está obligado a seguirme, usted cállese su maldita boca, eso igual como que usted vaya a una casa ajena a mandar, hoy usted va a cocinar esto, no señores, pero respeten, pero y que es eso, a usted no le gusta la página de Nenny Barbie, es sencillo, maldita sea, no me fucking siga, eso es lo que tiene que hacer, no seguirme, Y lo más chistoso, no, porque ella me bloqueó, ahora tengo que bloquearte, mija, porque como que tú vas a venir a hablarme mierda, en mi página, y tú quieres que te despegue, así que no es por sensibilidad, si usted quiere mantenerse en mi página, hágalo bajo perfil, porque una mierda más que escribe, yo lo bloqueo, así de sencillo Muy bonito, detrás de una página falsa, hablar mierda, ¿verdad que sí? A ti te gustaría que yo vaya a la tuya a ponerte 20 mil defectos, mi pana, no, no vaya a página de nadie a zarar, y nada más saben decir una cosa de mí, ese maldito cuero, ok, ¿qué más? Estoy esperando, ¿qué más? Please. Que si está hecha, que si no está hecha, ese otro detalle, que las mujeres son del diablo, mija, si una mujer está hecha, si se ve bien, si se ve mal, que importa, y búscala, que todas las mujeres que entran a la página mía a ponerme falta y a hablar mierda, son unos malditos camones, el final. Ahora, yo no sé cómo que le da tanto el maldito tiempo para vivir a zarando en la página mía, en mi página llegan todas las vaginas tristes a vida y por haber. Usted está aburrida, usted no encuentra qué hacer en su casa, póngase a hacer oficio, pinte, póngase a degranar guandules, a mí no me alcanza el tiempo con tantas cosas, miren a la hora que yo tengo que venir a pintarme las uñas con tanto diparati, esta desgracía, mujer, de noche, a zarando. Tan falta de huevo, eh, tan falta de macho, póngase, y dejen de ir a zarar, hija de la gran puta envidiosa. Yo no discuto mucho, yo la bloqueo, mi amor, yo la bloqueo, pero la que me tiene tantas ganas que me tire, que nos vamos a lo personal, así de sencilla. Porque por Instagram son las malditas mujeres más guapas, que me andan buscando, pero las que me andan buscando que me tire, para que nos juntemos, mi amor, porque yo no vivo en Instagram. A mí no me está tirando punta desde una discoteca, di que estamos aquí, a mí tú me tiras, oye, miren y Barbie, vamos a juntarnos en tal sitio, y yo le llego, a mí no me está tirando punta. ¿Están nerviosa? Pónganse a degranar guandules. ¿Está un fuerte macho? Tóquense. ¿No le gustó? Déjenme decir. Las mujeres más babosas son las mujeres de temer. Una tiradera de punta, usted agarrimando un maldito directo, mándenme un mensaje y nos juntamos, pero por Instagram, bebé. Tienen mucho hablando mierda, y yo calladita, yo no digo nada, ¿verdad? Ahora yo te la voy a poner clara, la próxima que me tire una punta, nos juntamos frente a frente, y se acabó el show. Por una amiga, fue que yo me enteré, digo, es que hubo una que me estaba haciendo videos, y que tirándome, digo yo, pero tirándome, ¿a dónde? Porque ella no me ha tirado a mí, ¿a dónde fue que me tiró? En tu maldita página, a tu maldita edad. Usted tiene que tirarme a mí, personal, usted me tiene odio, usted quiere averiguar cualquier vaina conmigo, usted quiere dialogar conmigo, como usted quiera, tíreme a mí. El día entero, si abren una página de chisme y me suben, el día entero están ella enviando porquería, pero envíamela a mí, mi amor. ¿Cuál es el miedo? ¿Me tienes miedo? Si no es así, bebé, entonces demuéstrame lo contrario. Deja de tirar punta, y tírame personal. Te quise. Entonces yo soy un cuero, y tú vives hablando de mí, y me tienes en la página mía. ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer? Que te voy a seguir el marido tuyo, o el novio tuyo. Te lo voy a tratar VIP, para que tú vayas a tu novedera. Viendo a nosotras mismas mujeres, acabándonos y hablando mierda, en vez de uno decir, coño, ya ché Nenny, dame los truquitos, tal vaina. No, ellas viven azarando, comen mierda. Si no te gusta la página de Nenny Barbie, ni tampoco te gusta mi Snapchat, porque yo promociono mi otro Snapchat premio, sigue la página de la fundación compartiendo con Nenny. Porque yo subo una foto en panty, en traje baño, en lo que sea, hay mil comentarios de mil mujeres hablando mierda. Yo subo una foto en la fundación y nadie ayuda. Y como a mí no me importa tu opinión en mi página Nenny Barbie, entonces vete a la página de la fundación para que hagas tu aporte. Bueno mi amor, en lo que tú sigues viendo mi página y frustrándote y masturbándote, yo veo cuando Kiki Frost a verme mi otro sacaleche, ya tú sabes.